Los Concentivos de Pati Aquí en mi pueblo donde mucho he vivido Donde están mis amigos, donde está lo que quiero Me he tomado una, dos, tres copas de vino Porque nadie me quiere, porque no tengo cariño Y no me juzguen si es que me ven borracho También se siente feo, también lastima tanto Y no me juzguen si es que me ven llorando Pues me trago mis penas, yo sé por qué lo hago Los Concentivos de Pati Aquí en mi pueblo donde mucho he vivido Donde están mis amigos, donde está lo que quiero Me he tomado una, dos, tres copas de vino Porque nadie me quiere, porque no tengo cariño Y no me juzguen si es que me ven borracho También se siente feo, también lastima tanto Y no me juzguen si es que me ven llorando Pues me trago mis penas, yo sé por qué lo hago Y no me juzguen si es que me ven llorando